... ...un poco el colofón a toda una carrera de... ...ya 27, 28 años de dedicación a esto... ...el juego de toros es un bombón que un día alguien piensa que tú puedes hacerla... ...en nuestro caso que es el doblaje... ...hay que ponerle mucha intención y muchas ganas... ...muchas horas, muchas horas de dedicación y de trabajo... ...pero yo agradezco, para mí ha supuesto el espaldarazo definitivo... ...a una carrera que tú ya vas haciendo durante casi 30 años. Contentísimo porque es el reconocimiento también de los profesionales... ...que trabajan en esto, que siempre es muy difícil... ...dentro de un medio que tus propios compañeros te reconozcan... ...una labor como la que llevamos hecha. Dar las gracias al equipo... ...de la base de la NSF... ...sin los cuales ni... Lo que más disfrutas siempre es... ...el reto de interpretar a un actor que tienes allí delante... ...eso sí es... ...Shi Wigan... ...Steven Culp... ...Christopher Jude... ...o el mismo Aidan Gillen últimamente... ...en el caso de Juego de Tronos... ...es un reto, porque tú tienes que imitar a un personaje... ...que es un actor reconocido mundialmente... ...y es un gran reto. Un personaje... ...muy especial... ...muy cínico, muy irónico... ...pero muy especial. Y me agradeció mucho que le proporcionara tan... ...novedosa experiencia. La dirección tiene la riqueza de la creatividad... ...yo me gusta mucho escribir, entonces adapto... ...todo lo que dirijo lo adapto, ¿no? Entonces en esa creación... ...es donde yo también me siento muy a gusto. Yo creo que la labor del director, del actor... ...de cualquier persona que tenga... ...algo, alguna expectativa futura... ...aparte de llegar al éxito en un momento dado, ¿no? Yo creo que es el paso a paso. Yo he seguido las carreras de Imáginas... ...toda la mía vida. Pues tienes que conocerme, soy Rayo McQueen. ¡Rayo McQueen!